¿Qué es el partido de la defensa? Después el ataque se da, tenés jugadores generalmente de jerarquía, hoy la verdad que fue un goleo muy repartido, pero primero tenés que defender, nos habían hecho 45, 46 puntos en el primer tiempo y después creo que bajamos el goleo a 30 y pico de puntos, un poco menos, así que estuvo a las claras el tema defensivo, empezamos a levantar un poquito, hace ese cargo un poquito más del suyo, jugó un poco más de cambio y bueno, ellos están un poquito más incómodos en los lanzamientos. ¿Con lo de Liga Argentina hay una cantidad de minutos preestablecidas o depende del partido también y del desarrollo? No, depende del partido, depende del desarrollo, la idea es que los que menos juegan en la Liga a veces, o también la predisposición de los chicos del jugador, por ejemplo Joaquín y Pipi, que tienen bastantes minutos de jugar la local, ellos se sienten cómodos, quieren agarrar un poco más de confianza con el lado, un poco más de ritmo, bueno, bienvenido sea. ¿Partido clave este para la clasificación arriba? Sí, sí, seguro, esto recién empieza, pero prácticamente se transformó en un clásico de final, digamos, y bueno, los jugamos con los dientes apretados, como lo hicieron ellos también con nosotros. Juanpi, pensando en Liga Argentina y trazando un paralelo con esto, ¿físicamente lo ves bien, los ves recuperados, esta semanita vino bien? Sí, vino bien, yo creo que más que físicamente, psicológicamente. Físicamente es algo personal para mí, me parece que nos falta el tema del cambio de preparado físico desde el primer día de entrenamiento a después, que bueno, que cambiamos de preparado físico, me parece que fue perjudicial para el equipo, por una cuestión de ritmo, de que no seguimos una misma cadena. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos que seguir mejorando y tenemos que tratar de llegar físicamente lo más óptimo posible al final del torneo. ¡Gracias!